Reza por tu hermana. Todos los días. Por favor, dígame quién es usted. Llámame Espíritu Amigo. ¿Amigo? Casi me dejó morir. De hecho, estoy 95% muerto. No te preocupes. Puedo darte el otro 5% para completar el 100 y así pasas para el lado de acá. No, no. Estoy bien de este lado. Gracias. Ibaldo, presta atención. Lo que sucedió en Aracayú te abatió moralmente. Y debido a esa tristeza fuiste víctima de una obsesión. Solo eso. ¿Solo eso? ¿Usted no podía hacer nada? Yo jamás podría interferir contra un libre albedrío. La elección siempre será tuya. De mi parte, solo espera trabajo y dedicación. Jamás regalos o facilidades. Pero si un espíritu no puede impedir mi suicidio, ¿cómo es que otro puede inducirlo? Aquel espíritu no te indujo a nada. Tu mente fue la que entró en las sombras y creó la condición emocional para que él se sintiera en casa. Tus emociones sin control le dieron ese poder a él. Pero él es un atormentador. Otro medium podría adoctrinarlo. Doña Etelvina, por ejemplo. Podría. Pero en este caso, en específico, el único que puede resolverlo eres tú. ¿Pero cómo voy a entenderme con alguien que no quiere y que además es un espíritu que aparece cuando quiere? Él solo aparece cuando tu mente se lo permite. Dibaldo, ¿cuántas veces te lo repetiré? Así como en la Tierra existen personas de toda índole, en el plano espiritual también existen los espíritus buenos y los malos. Quien determina la llegada de unos o de otros son tus pensamientos. ¿Y cómo puedo saber qué tipo de espíritu atraigo? Preguntándote varias veces al día lo que estoy pensando hacer ahora. ¿Me acerca o me aleja de Dios? ¿Podría contarle a los demás lo que pasa por mi cabeza en este momento? Dependiendo de la respuesta, se vuelve fácil saber qué tipo de espíritu estará a tu lado. Pero yo soy humano. Eso nunca tendrá solución. La tiene. Sí tiene solución. La solución, Dibaldo, es el amor. Me perdonará, pero no consigo amar a un ser que vive en las tinieblas. Nunca conseguirás amar a ese ser en las tinieblas. Solo conseguirás amarlo en la luz. Por lo tanto, Dibaldo, si sabes que a aquel espíritu le gusta la oscuridad, ilumina tu mente. Te garantizo que desaparecerá. Es imposible iluminarme solo. Dibaldo, nunca estuviste solo sin protección. ¿Quién crees que te impidió cometer aquella locura? ¿No recuerdas haber escuchado gritos? Fueron ellos los que te salvaron. Presta atención a las personas en las que nadie repara, que nadie escucha. Aquellas personas que son prácticamente invisibles a los ojos del mundo en el que vives. En ocasiones, las palabras más sabias salen de la boca de los más simples. Jesús estuvo contigo todo el tiempo y habló contigo a través de ellos. Fue él quien te impidió hacer aquella locura.